Hay gente que dice, al que yo le coge este bim blim, yo lo marco, por el poder de Greco, ya tengo el poder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tú el malo de la novela, ya yo sé lo que tú piensas, que mi tiempo ya llegó y tu final ya comienza, yo te frío con todo el mundo y tú caliente con la prensa, yo tengo mi estilo propio, soy letal, yo nunca copio, en el rap vivo creando como japonés en Tokio, ya te veo tan pequeño que te miro en microscopio, y mi flow te va a llegar hasta la trompa de falopio, porque yo no soy vicioso y usted consume hasta opio, yo soy tu ángel de la guarda y a mí me tienen para, tatuado o guardaespaldas, en la calle soy mentao y mi gente me repara. Dime qué tú vas a hacer cuando el micrófono alta, porque ya me desligué de los raperos que usan falda. Tóxico, rompenlo a todos estos palomos que te reten, Tóxico, explótalo pa' que de verdad te respeten, Tóxico, ellos no pueden contigo, mucho menos con tu voz, porque en la calle son muy flojos y en la cama son frecos. Tóxico, rompenlo a todos estos palomos que te reten, Tóxico, explótalo pa' que de verdad te respeten, Tóxico, ellos no pueden con tu flow, mucho menos con tu voz, porque en la calle son muy flojos y en la cama son frecos. ¿Qué te pasa mi pana? Yo soy la máquina humana, tú y yo solo en el ring y no te salva la campana, mucha gente a mí me envidia por el flow que yo tengo, porque estoy actualizado y no me ligo con realengo, pero se van a joder con el estilo que vengo, gente sigan criticando en lo que yo me entretengo. Tóxico, loco dime que tú opinas, yo también nací en lo mina, desbaratando calle y enderezando esquinas, jolopeando todos los cueros, quitándole la propina y me convertí en un monstruo en el pasar de los años. Sigo haciendo lo mío, sigo subiendo peldaño, te conozco desde antaño y cuando nos conocimos tú vendías papel de baño, con la mente cacaíto y el cuerpo lleno de paño. Una vez fuimos amigos, pero sin venta te quemo, no te gusta lo que hacemos, pero soy profesional mientras que tú eres un demo. Yo buscándome lo mío y tú sigues buscando a Nemo, ya tu flow pasó de moda y tus letras son baratas, pa' rapiar yo me emborracho mientras que tú te arrebata y el público observando como el tóxico te mata. Y pa' raperos vampiros soy una bala de plata, destructor como un androide, en la calle soy un hombre y tú un espermatozoide, cuando agarro el micrófono te quemo el solenoide, como los ibaeños yo te doy con mi revoybe. Tóxico, rompelo, acto esos palomos que te reten, tóxico explótalo pa' que de verdad te respeten, tóxico, ellos no pueden contigo, mucho menos con tu voz, porque en la calle son muy flojos y en la cama son precoces. Tóxico, rompelo, acto esos palomos que te reten, tóxico explótalo pa' que de verdad te respeten, tóxico, ellos no pueden con tu flow, mucho menos con tu voz, porque en la calle son muy flojos y en la cama son precoces. la cámara el tóxico ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabes qué es lo que es? Usa lo de la gente del Complot Records que se encuentran por ahí Danny Punto Rojo, Parker Luther King Mr. Faye, G-Magnum, Microwave Beretta, toda esa gente In the building, el jefe Ay, DJ Boyo, DJ Top Tú estás loco ¿Cuál es tu nombre, Wallis Tick? Es el flow tuyo que tú tienes Me gusta, me tienes loco Lo que yo te voy a decir Deja los ramos aquí que los damas es para abajo Es para la miniseries Ya te has llegado de que mi amor, tío Él se parte a veces Dale con todo Nada, la chula aquí con el tóxico El dúo, perfecto Romero y Julieta La chula Él no te apieta Boyo, Boyo Romero y Julieta que si se apietan Amigo Amigo no Boyo, si con la chula que me va a romper Que me rompa ahora mismo Si con la chula que me va a romper Que me rompo ahora mismo No, pero vamos a ir con el tóxico La verdad, yo veo yo y DJ Top Pero el tóxico, tóxico Esto es tuyo aquí Yo me imagino La chula La chula A.K.A. Romeo Chula A.K.A. Julieta Romeo y Julieta The real version Tóxico El papi Que me intoxica Tú sabes, papi Mami, tú estás buena Tienes piel morena Cuarto de sirena Pero tiene un flavor Que envenena Mami, tú estás buena Tienes piel morena Cuerpo de sirena Pero tiene un flavor Que envenena Oye, mami Dime que es lo que contigo Tú me tienes confundido Me tratas como un amante Y a veces como un amigo Mientras yo quiero ser tu frío Y quiero que tú seas mi abrigo Susurrarte en el oído Eso es todo lo que te pido Mami, tú me tienes loco Con el piercing en tu ombligo Oye, tipa Créeme lo que te digo Aunque salve por cincuenta De tu boca no me olvido Así que, mami No te me cohiba Te volví con mi cotorra Ya tú no tienes salida Yo quiero ser tu pupella Y quiero que tú seas mi oliva Yo abajo y tú arriba Entregado en el amor Intercambiando saliva Mami, chula Te guay, es un secreto No me dejo dorra Te guay, me acotorra Te guay, roba por decreto Y no me culpame, mami Si soy un poco discreto Quiero hacer el amor contigo Embregándonos con amarreto Usaba yo Y haciéndote un par de trucos Te guay, llevo pa'l conuco Tú y yo solo es lo oscuro Aunque no salga el cuco Abajo de una mata Dándote el lujo Románticamente como Roma Wijolieta Diciéndote cosas bonitas Y vacilando en la lliveta Tú poniéndome rápido Pa' que te des calveta Y cuando te pongo en la mano Chuplado me doy una galleta Como eh, mami Yo no te comprendo Te doy un saco El cotorra Pero nunca te ofendo Siempre estoy al lado tuyo Y en los party te defiendo Diablo, ma Que lo que pasa Tú a veces te pasa Tú siempre me pones Más caliente que una brasa Yo sé que tú eres una perra Pero eres de raza Quiero robarte pa' casa Pa' comerme toda esa masa Papi, tú estás bueno Tienes flow moreno No me pones freno Pero por tu sangre Corre veneno Papi, tú estás bueno Tienes flow moreno No me pones freno Pero por tu sangre Corre veneno Diablo, papi Que cotorra Me gusta como te piso Y como te pones tu gorra Que bueno, chulo Pero vete pa' la porra No soy una zorra ¿De por qué lo haces conmigo? De una vez me borras Y como corta de la vena Pa' que ese veneno corra Yo no cojo esa Primero me das cerveza Luego tú me besas Oye, loco De esa maña Porque a mí tú no me engañas En vez de invítame Si no me invitas por una cabaña Mejor llévame la disc Y brindame pa' la champaña Y tú vas a ver Como esta gata te araña Oye, Charro Si yo te agarro Te fumo como un cigarro De mi cama Te amarro Te defi-farro Y después te convierto En mecánico En mi carro Ya, bro Mami, tú estás buena Tienes piel morena Cuerpo de sirena Pero tienes un flavor Que envenena Mami, tú estás buena Tienes piel morena Cuerpo de sirena Pero tienes un flavor Que envenena Papi, tú estás bueno Tienes flow moreno No me pones freno Pero por tu sangre Corre veneno Papi, tú estás bueno Tienes flow moreno No me pones freno Pero por tu sangre Corre veneno Baby Inc, la empresa Baby Inc, la empresa Baby Inc, la empresa